Si nosotros tenemos petróleo, no tendríamos que comprarlo de una manera tan cara, tan lesiva como lo estamos haciendo en este momento. Fíjese que sería como el caso de México, que México ahorita tiene el combustible, el petróleo más barato en toda Latinoamérica. Es más, algunos norteamericanos que viven en la frontera cercana ahí con México, están yendo, se cruzan a México a comprar combustible. Hola de vuelta a mis amigos de Gol México. En el contexto de la cooperación internacional en el ámbito energético, Honduras ha mostrado interés en aprovechar las vastas experiencias y recursos de México en la extracción y manejo de petróleo. Este informe examina las razones detrás del interés hondureño en el petróleo mexicano, las áreas de potencial colaboración y las estrategias que podrían adoptarse para que Honduras pueda desarrollar su sector petrolero de manera eficiente y sostenible. Honduras busca diversificar su economía y reducir su dependencia en la importación de energía. La exploración y extracción de petróleo pueden representar una fuente significativa de ingresos y empleos. México tiene una larga historia en la industria petrolera y posee tecnología avanzada y know-how que serían invaluables para Honduras. La capacitación y la transferencia de conocimientos pueden acelerar el desarrollo del sector energético hondureño. La prensa hondureña ha reflejado el interés del país en el petróleo mexicano a través de diversos artículos y reportajes que destacan los siguientes puntos. Si nosotros tenemos petróleo, no tendríamos que comprarlo de una manera tan cara, tan lesiva como lo estamos haciendo en este momento. Fíjense que sería como el caso de México, que México ahorita tiene el combustible, el petróleo más barato en toda Latinoamérica. Es más, algunos norteamericanos que viven en la frontera cercana a ir con México que están yendo, se cruzan a México a comprar combustible. Algo así sucedería en el caso de Honduras si Honduras hubiera invertido hace 40, 50 años en investigar, en explotar, desarrollar este yacimiento petrolítero que supuestamente hay en aguas nacionales, en las costas nacionales. Se enfatiza la posibilidad de acuerdos bilaterales para la exploración y explotación de petróleo en Honduras, aprovechando la experiencia mexicana. Los medios han señalado los beneficios económicos que una industria petrolera desarrollada podría atraer a Honduras, incluyendo la creación de empleos y el crecimiento del PIB. Se resalta la importancia de reducir la dependencia de las importaciones de petróleo mediante el desarrollo de una producción interna sólida. El director general y subsecretario de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero y Maximiliano Reyes, respectivamente, se reunieron con el secretario de Energía de Honduras, Erick Tejada, con el objetivo de estrechar lazos de colaboración en la exploración y producción de hidrocarburos. Este es un primer encuentro para darle seguimiento a los acuerdos que se dieron entre la reunión bilateral en Tegustigalpa, en Casa Presidencial, entre la presidenta Xiomara Castro y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Digamos que la charla versó sobre todo en temas de exploración y explotación de petróleo, así como asistencia técnica en temas de marco regulatorio de hidrocarburos, asistencia en estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos petrolíferos, también asistencia en temas de transformación petroquímica y otro tipo de apoyo y acuerdos de cooperación en términos de combustibles e hidrocarburos. Asimismo, Tejada aseguró que el objetivo principal es fortalecer la Dirección Nacional de Hidrocarburos. El objetivo es fortalecer la Dirección de Hidrocarburos de la SEM y además que la amplia experiencia y tradición de petróleos mexicanos en el rubro pueda servir para, además de transferencia tecnológica, haya transferencia de conocimientos hacia el gobierno hondureño. En ese sentido, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, afirmó que otro de los temas que se abordarán en la reunión es la exploración de yacimientos de petróleos en Honduras, como también la posibilidad de exportar el producto refinado desde México. Y se ha establecido una alianza muy estrecha con México, pero tenemos que explorar cuáles son las capacidades y las realidades también de México para ver cómo podemos encontrar alternativas. En este momento, lo que estaba planteado desde que nos visitó por acá Andrés Manuel López Obrador es la posibilidad de que nos apoyen para explorar aquí en territorio nacional sobre la posibilidad de encontrar yacimientos petrolíferos, ¿verdad? Entonces, de tener más autonomía de producir aquí mismo nuestros combustibles. Habrá que ver, justamente para eso estamos hablando con los amigos mexicanos, para ver si efectivamente ellos tienen capacidad de refinamiento y capacidad de brindarnos a nosotros también acceso a combustibles que ellos refinen y que sean de menor costo. Pero eso es todavía algo que ni siquiera se ha contemplado directamente con ellos, sino que es algo que podría considerarse. El encuentro entre ambos países continuará durante toda la semana para la instalación de mesas técnicas en relación a temas de... El interés de Honduras en el petróleo mexicano y en la cooperación con México representa una oportunidad significativa para el desarrollo económico y energético del país centroamericano. La prensa hondureña ha manifestado un claro apoyo a estas iniciativas, resaltando los beneficios potenciales de una industria petrolera sólida. La cooperación técnica, las inversiones conjuntas y la transferencia de conocimientos son fundamentales para que Honduras pueda aprovechar sus recursos naturales y aspirar a un desarrollo similar al de México en el sector energético. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.